¿Qué tal amigos? Acá estamos por Caballito, este hermoso barrio y una vez más compruebo que no todo lo más barato está en Mercado Libre. Miren ese artefacto, ¿saben cuánto está? 18.800, no sé si es el que es blanco, no sé si este platil está al mismo precio. Entonces, confirmé recién, este está 22.800, platil, el blanco 18.800, cuando en Mercado Libre está 28, como el más barato de Mercado Libre. Una vez más, en la casa esta es Caballito de Materiales Eléctricos, compruebo que no todo lo más barato está en Internet. Recorriendo un poquito, caminando, muchas veces en los negocios que no publican en Mercado Libre, las cosas están más baratas que en Mercado Libre. Lo comprobé yo un montón de veces, pasa que se hizo toda una propaganda, las plataformas de venta como Mercado Libre, entonces la gente ya directamente por comodidad, por lo que sea, está bien, me lo mandaron gratis. Pero nada, era el más barato de Internet, salía 10 lucas más que este, increíble, ¿no? Y ya hace unos días, está bien que las cosas no aumentaron, debo reconocer que estos días no hubo aumento, al menos significativo en las cosas de electricidad. Pero no está todo lo más barato en Internet, ¿eh? Caminando hacia un negocio chiquito de electricidad, mejores precios, y mejores precios incluso que casas grandes. Así que bueno, espero sus comentarios sobre estas reflexiones, y gracias por ver el video.